Mi gente, nuevamente, Pavarotti, Arrieros Arte Corporación, Atmosfera Digital, Juan Carlos Botero, Milton Grisales, Conexión, Scott Records, Medellín, La Gran Cúpula, Explícitos, El Tatán, Don Pini, El Mosco, Explícitos, y un nuevo regalo para toda la gente. Mi gente, Capital Fair, Boston, Peruanos 100%, acá Parchado con los parceros en Medallo, promocionando el nuevo proyecto que sale mañana, Minority Report, el nuevo Mixtec, tenemos colaboraciones con un combo aquí, excelente. El Higüeputa, combo durado, combo durado. Este Amosco, Scott Records, La Camp Music, Quiño, Pipe Vega, Firmen, va a estar azaroso. Ya saben mi gente, y lo que viene, los nuevos videos de Explícitos, su trabajo la selecta. Pendientes, pendientes, que eso es lo que viene. Bajo Scott Records, Arrieros Arte Corporación. Y bueno, esto es Don Pini, Insane, OG Company, acá Parchado con todos los locos de Medallo, y ahí la conexión con el Oriente, con Río Negro, toda la gente de Arrieros Corporación, conectados, Scott Records, Explícitos, Caña Brava, El Mosco, El Tatán. Y todos los locos que se unen a la familia, así es. 38 de diciembre ahí en la caminería. Ah, disculpame. Ah, disculpame. El nuevo trabajo Explícitos. Caña Brava, ¿qué tal es? Mosco, Tatán, Explícitos. Capital P, desde Perú. Representación USA. Don Pini. Para la representación, la nueva conexión, la evolución de la historia de la cultura del hip hop. Gracias. Gracias.